¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Sureste? Nos encontramos aquí con Huracán Ramírez Jr. Huracán, ¿cuánto tiempo tenías de venir aquí a Villahermosa, Tabasco? Antes que nada un saludo a toda la gente de Tabasco y bueno mira, ya eran como dos años sin presentarnos aquí en Villahermosa y bueno, la gente nos recibió muy bien ya traemos más trabajo, traemos más lucha obviamente estamos entrenando día con día y la gente lo está viendo, ¿no? con un luchador ya más completo, una lucha más clásica, puede ser y bueno, estamos en el gusto de la gente, ¿no? Ok, ¿alguna rivalidad el día de hoy con algún luchador en especial? Pues mira, rivalidades hay muchos, ¿no? La prueba está de que la gente de aquí, los Thundermans, son unos rivales muy difíciles y bueno, pues hoy se quisieron subir a las barbas pero bueno, ellos ya sabrán, ¿no? Tenemos una fuerte rivalidad ahorita muy dura con Canec con Canec, con gente del Consejo, con el Arcángel de la Muerte con todos los que se quieran poner, estamos para servirles estamos preparados para todo Ok, ¿algún saludo en especial que quieran mandar para nuestros amigos de aquí de Villahermosa, Tabasco? Lucha Libre del Sureste, Huracán Ramírez Jr. Estamos aquí Gracias Gracias